Tenemos una más, por favor. Esta sí te va a sorprender, creo yo, porque también te hemos escuchado hablar de esta constelación, respecto de ella. ¿Qué es lo que te produce esta constelación que estamos viendo en este momento? Patricia Maldonado. Sí, ¿qué te ocurre? Hay una cosa en Patricia Maldonado que a mí me gustaría aclararle a ella. A ver, yo no tengo ningún problema en dialogar y estar con personas de derecha. Yo conozco muchas personas de derecha y son amigas mías, y amigos míos, y conozco muy bien su pensamiento y su manera de ser, pero ninguno de ellos defiende la dictadura ni defiende el atropello de los derechos humanos. Y lo que yo tengo contra ella, en lo que discrepo, no es porque ella sea de derecha. No tengo ningún problema con eso. Lo que tengo problema con ella es que ella se ha manifestado con respecto a la dictadura y a los derechos humanos en un tono que a mí no me parece lo adecuado. ¿Te parece un poco burlesco? Me parece, en primer lugar, burlesco, lo cual me parece muy mal. Creo que el humor es siempre bienvenido, pero también todas las cosas tienen su límite. Hay un momento en que el humor ahí no cabe, porque es una tragedia, que no se puede mezclar el humor con la tragedia. Sentémonos, Héctor, un segundo, porque te quiero preguntar justamente por este caso. A raíz de la expresión de Alejandro Goich, justamente, de su actuación en ese programa, en el matinal del canal en el que tú trabajas hoy día, y él dijo en un momento, bueno, todos vimos la imagen, se viralizó por todos lados, me duele el alma, dijo él, y no puedo estar acá compartiendo espacio con esta misma persona, digamos. Y luego entiendo que se habló de una carta que habían firmado algunos actores del área dramática en la que se comprometían o llegaban a una suerte de acuerdo de no asistir justamente a promocionar las teleseries. ¿Eso pasó? ¿Fue real? ¿O ocurrió? Yo no recuerdo la carta. ¿Ya? Yo no tengo ningún recuerdo que haya habido una carta. Sí un acuerdo, porque también nosotros quisimos solidarizar con Goich, con su reacción, que fue una reacción, fue una reacción espontánea. Claro. Y esa reacción se debe a que él fue torturado y tiene muchas personas amigas y muy queridas de él, como también las tengo yo y mucha gente, de personas que han sufrido desaparición, han sufrido tortura y encarcelamiento injusto. Entonces, indudablemente, una persona que declara abiertamente estar de acuerdo con eso provoca una reacción como la de Alejandro, ¿no es verdad? En él, sobre todo, que está muy patente y muy cercana a personas que fueron torturadas y encarceladas. Justamente habían actores que sugerían o hacían la petición o tenían la impresión de que Patti Maldonado, por esta forma de expresarse respecto a las violaciones a los derechos humanos en Chile, no debería estar en pantalla. Yo creo que, yo no me gusta negarle el trabajo a nadie, pero yo creo que ahí el canal tiene una responsabilidad. Yo creo que el canal tiene que decirle a su gente, no censurarlo, pero sí hay ciertos temas que van más allá de la política y van más allá de la opinión, como son los derechos humanos. Y ahí, indudablemente, un canal tiene la obligación de decir, mire, usted no puede hacer una apología o una defensa, y a lo mejor apología es muy grande la palabra, pueden decir una defensa de algo que causó tanto dolor. Entonces, yo creo que ahí es la responsabilidad del canal también. Héctor, conversemos un poco de cultura y política. Tú has sido un agente cultural en este país, ya vamos a hablar del Teatro Camino, el cual... Teatro Camino. Teatro Camino, perdón, que tú regentas, donde montas tu obra y las de otro, y tiene novedades también, ya las vamos a contar. Pero claro, quiero que conversemos acerca de la carta que publicaste en el diario La Tercera, hace pocos días atrás, en donde justamente pones el foco en la inconveniencia y lo que te preocupa es el hecho de que se recorte el presupuesto para la cultura y las artes en Chile. Entiendo que es un 30% lo que se va... Es un tercio del presupuesto. Va a ser una merma más o menos importante. Exactamente, y pone en peligro la estabilidad de esas instituciones. Lo que pasa es que las instituciones que son afectadas, hay otras que son también afectadas en menos proporción, pero hay varias más, entre ellas GAM, también está afectado creo que con un 5,5%, pero anteriormente también tuvo recortes anteriores, o sea que suman bastante más que un 5% dentro de un año o dos. Creo que ahí hay una falta de comprensión de lo que es la función del arte en una sociedad. El arte en una sociedad, en primer lugar, no está destinado solamente a algunas personas privilegiadas que tienen la luz divina y que tienen el talento especial enviado no sé por quién. No, sino que el arte es una práctica responsable de todos los ciudadanos, de artistas y de no artistas. Hay unos que son actores, otros que son espectadores, unos que son los que hacen películas o dibujan o escriben literatura, y otros son los que lo leen, pero todos somos parte de la actividad artística, quienes la hacen y quienes reciben, porque no existe uno sin la otra, no existe teatro, no existe un actor si no hay un público, no existe un público si no hay alguien que está actuando adelante. Por lo tanto es un hecho único, por lo tanto la actividad artística es un hecho social, y me parece que no alimentar un hecho social o considerar que es algo que se existe bien, pero si no existe no importa y que no hay que ayudarlo y que se arreglen con sus propias posibilidades, no me parece correcto en un estado responsable. Cuando una sociedad, como decía en la carta, no practica las artes en un lugar u otro, no solamente ser artista famoso, sino que practicar las artes, sean las personas conocidas o no, sea como espectadores o como actores o como lectores o escritores, en fin, lo que sea, una sociedad se enferma, porque una facultad especial del ser humano es la de imaginar. Los otros seres vivos se comunican, ahora sabemos que las plantas se comunican, sabemos que una hormiguita cuando se encuentra con otra, se hacen así, se comunican seguramente una cantidad de datos. Hay una conexión, hay una conexión. Los seres humanos vamos más allá de ahí, no solamente nos conectamos, sino que además creamos imágenes nuevas, somos capaces de crear mundos nuevos y crear conexiones diferentes y sobre todo somos capaces de hacer algo que el resto de las especies animales no hacen, que es la de mirarse a sí mismos, reflejarse a sí mismos y las imágenes que nosotros creamos a través del arte nos sirven para mirarnos a nosotros mismos. Es muy curioso porque nosotros mismos creamos imágenes que nos sirven para mirarnos a nosotros. Sí, claro. Autoconciencia. Esto se crea un... Esto has dicho la palabra exacta, muy buena palabra. Las artes ayudan a crear una autoconciencia del existir y le dan un... Por lo tanto, ayudan a buscar un sentido a la existencia. Por eso es que son importantes. Y un Estado responsable se tiene que hacer cargo de ello. No le tiene que dar todo. Yo no estoy diciendo... Estamos hablando de recursos basales, no de que le financien todo. El artista sabe que tiene que gestionar su trabajo y eso está muy bien que así sea. Es parte del trabajo. Se trata de recursos basales. ¿Y no es aceptable para ti entonces, Héctor, la explicación del ajuste presupuestario, del apretarse el cinturón como país, de las prioridades? No, no. De las prioridades sí. No. Lo que pasa, lo que no se toma en cuenta es un equilibrio de los presupuestos. Porque si los presupuestos no están equilibrados, no estamos bien. No se puede, por ejemplo, en este proyecto hay mucho de desvestir un santo para vestir otro, quitar de aquí para vestir otro. Y no se trata de eso. Hay que de alguna manera equiparar los presupuestos y buscar ese equipararse. Y otra cosa muy importante es terminar con el centralismo que existe en Chile. La actividad en general. Chile es un país muy centralizado en Santiago y es muy importante también que las regiones tengan las mismas posibilidades. En fin, como siempre, es un problema de educación, es un problema de equidad, que son los problemas fundamentales que tenemos en el país.